Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul Bueno pues ya estamos aquí un día más y hoy amigos míos menudo vídeo os traigo Un vídeo que yo creo que es altamente importante, altamente recomendable como se suele decir Y sobre todo que le da un toque diferente a todo lo que teníamos concebido como Dios Va dentro de la misma línea pero desde un punto de vista y una perspectiva Dijéramos escorándonos hacia un lado y viendo lo que tenemos a nuestro alrededor Hoy amigos míos el título del vídeo pone el hackeo de Dios A la creación, al universo, al mundo, al ser humano Y a todo lo que nos rodea en definitiva ¿Por qué? No he elegido el título porque sí Y ahora vais a entender el por qué Primeramente y sabéis que en este canal es uno de los pilares básicos y fundamentales No sólo Dios sino en este caso la idea, la filosofía, la concepción del hecho de que Dios Se ha autodividido por puro amor, por pura entrega Y esa autodivisión constante que hace del mismo Ha ido una parte, una partícula chiquitita infinitesimal Ha ido amoral dentro de los seres humanos Y la teoría del ajustador del pensamiento precisamente es esa Que los ajustadores del pensamiento son partes no condicionadas de Dios Que se autodivide para poder vivir o albergar de alguna manera en los seres humanos O en los mortales, que no sólo en los seres humanos Y es que, como bien sabéis, los ajustadores del pensamiento son pequeñas partículas procedentes de Dios No son seres creados, o sea, no les ha creado de repente Desde un punto o un inicio concreto del tiempo Sino que son entidades fragmentadas Que constituyen la presencia de Dios dentro de los seres humanos Tal cual, literalmente Decir, en este caso, que un ajustador es algo divino Es meramente reconocer la naturaleza de su origen O sea, la procedencia directa con Dios Esa partícula divinidad Es altamente probable que la pureza de la divinidad Abarque la esencia del potencial de todos los atributos de la Deidad De Dios, en este caso O sea, que son y proceden de Dios O mejor dicho, proceden y son Dios Una pequeña partícula que posee todos los atributos gemelos a Dios Y que está dentro de los seres humanos Los ajustadores del pensamiento nos eligen O sea, Dios, cuando se divide Esas pequeñas partículas de él mismo Nos eligen Y lo saben todo de nosotros Previamente a residir dentro nuestra Y durante la residencia en nosotros También incluso nos conocen mucho mejor De los que nos conocemos nosotros O llegaremos probablemente a conocernos Por lo menos aquí En esta experiencia material o mortal Y pasan por todas las felicidades e infortunios De nuestra vida en la carne En este sentido Nos aconsejan, nos perfeccionan Generan ese hambre de perfección Y mejoras en nosotros Y están destinados a fusionarse con nosotros A ser uno con nosotros Ver, pensar y sentir los dos en un Casi no podemos ser dos criaturas diferentes No pueden saber dónde empieza uno y dónde termina otro Porque seremos uno Como cuando el fuego y la madera Combustionan y sale ese humo Pues eso no puedes saber Qué parte ha salido de la madera Qué parte es el fuego Es uno Y si nos paramos a pensar un momentito A reflexionar realmente En ese concepto de los ajustadores del pensamiento Somos alrededor de ocho Bueno, alrededor no Creo que ya los últimos cálculos dicen que lo somos Somos ocho mil millones de personas en este mundo Todas con sus sueños Con sus sentimientos Con sus opiniones Y sus vidas singulares Sus vidas desiguales Cada uno con su forma de pensar Cada uno con sus problemas Cada uno con sus aciertos Con sus logros Totalmente diferentes Y tirando por lo alto Porque no sé No se sabe exactamente Si pensamos que aproximadamente El cincuenta por ciento De esos ocho mil millones Tuviera ajustador Serían unas cuatro mil millones De personas O sea, cuatro mil millones De ajustadores ¿Os dais cuenta realmente ¿Qué significa eso? O sea, pensarlo Una cantidad Inigente De información De formas Simultáneas De vidas Sabiendo todo lo que ocurre Y pudiendo de forma Responsable Evidentemente Y salvando las distancias Ayudarnos O sea, está Ese dios Es una especie De caja madre Inteligentísima De superordenador Que ha puesto O ha hackeado Con un programa informático A cada ser humano O al cincuenta por ciento De la humanidad Y está de formas Inmultáneas Sabiendo lo que sucede Lo que no sucede Lo que piensan Lo que experimentan ¿Cuál es su probable Destino más inmediato? Les guía Les alimenta Les aconseja A cada uno De una forma Completamente diferente Es increíble Pero todo eso Añádele A nivel universal La ingente cantidad De filiaciones Directas E indirectas De dios Que tiene Con las diferentes Órdenes O sea Imaginaros La abundante E inimaginable Cantidad De datos Que pasan Por esa base Madre central Que sería dios Y a través de ella Y gracias a ella Confluye Y fluye Todo A la vez De una forma Alucinante Imaginaros Es Algo Inimaginable O sea Impensable Porque si ya Solo un ordenador Rebasa los límites De nuestra propia inteligencia Y muchos de los ordenadores Petan Por la cantidad De información De terabytes De 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 Conexiones Y de De Formas De llegar A unos y a otros Imaginaros Como es posible Cuatro mil millones De personas De forma Simultánea De forma Constante De forma Específica Toda esa cantidad De información Que manejas Solo con una persona Imagínate El 0,00001% De lo que nosotros Nos damos cuenta Y a veces Tenemos un dolor de cabeza Que nos estalla Imagínate El 100% De esa persona El 100% De los cuatro mil millones De personas Y el 100% De toda la información Y de toda Todo el fluir De la energía universal Es Alucinante Y por eso Amigos míos Debéis pensar Que Dios De forma sabia De forma inteligente Y cada cosa A su manera Ha hackeado La creación Dios Es un auténtico Hacker Es un auténtico Contenedor Madre De información Por la cual Pasa todo De ahí que Muchas personas Y a día de hoy Muchos científicos Muchos físicos Y algunas de las teorías Más importantes Crean Que lo que vivimos Realmente Es un holograma Una simulación Algo que Parece más Un programa De ordenador A algo Que pueda Asemejarse A una realidad Tangible Es alucinante Teniendo en cuenta Que cualquier movimiento Cualquier golpe Cualquier forma Cualquier Tacto Cualquier sentido Pasa por el hecho De una vibración De algo que vibra Y da la ilusión De Y esto no está dicho Por mí Está dicho Por las teorías Científicas Que están comprobadas De hecho Cuando yo hago así Es mi propia energía La que impide Que mis átomos Que hay Más separación O sea Tú ves la mano Tal cual Pero aquí hay más Espacios vacíos De los que hay llenos Y si mi mano No pasa No atraviesa Una mano con otra Es tan simple Por el hecho De que mi propia energía Lo impide Impide Que esas células Se toquen Y que pasen A través de Porque hay una energía Que lo impide Entre células Una conexión Es alucinante Los átomos En este caso No las células Perdonad O sea Utilizar apropiadamente El lenguaje Los átomos Impiden con su energía Unos con otros Que esa materia Pase una a través de otra Pero lo que veis aquí Esta mano Realmente Si la viéramos A nivel atómico Estaría abierta A través de huecos Y huecos Y huecos Y habría muchos más espacios Sin rellenar Que espacios rellenados O sea Muchos más espacios Y de hecho El vacío Es el 99,9% De la realidad Hay mucho más vacío De lo que hay lleno Pero ya no solo A nivel universal Sino a nivel de mi propia mano A nivel de mi propia cabeza A nivel de mis propias células A nivel de mi propio Todo Materiales Ordenadores Móviles Todo Es una ilusión De realidad Es algo ilusorio Algo que Que conforma la realidad En tanto cuando Que exista una vibración Dicho esto Amigos míos Tenéis que pensar La increíble Capacidad Y sobre todo La genialidad De ese hacker Para diluirse Y meterse En toda la creación De una forma Brillante Inteligente Amorosa Amorosa Y fascinantemente Creativa Porque ya no es solo Lo que hace con nosotros Cuando tienes los ajustadores Sino que como digo Encima Está Ligado A un montón de órdenes Y a un montón de criaturas Que desconocemos Que controlan De una u otra forma La realidad O sea que el simple hecho Acto De cierto tipo de criaturas Que pueden Acontecer Los devenires Del tiempo Y el espacio Que influyen Directamente En nosotros Y en la propia existencia Él también está presente ahí Es fascinante Amigos míos Y hoy quería hacer Este vídeo Para que tengáis Para que consigáis Tener Probablemente ya la tengáis Mucho mejor que yo Una Sutil Perspectiva Del increíble Hacker Que tenemos Como aliado Y con él Amigos míos Nada se puede salir De madre Muchísimas gracias A todos Gracias amigos míos Por estar aquí Es un vídeo cortito Es un vídeo Simplemente para reflexionar Es un vídeo Que creo que necesitaba Hacerlo Y es un vídeo Que creo que Os gustará Y sobre todo Por la profundidad Y la trascendencia De lo que De la información Y de lo que ello Revela Muchísimas gracias A todos Gracias por estar ahí Os recuerdo que tenéis Mis redes sociales En Facebook En Instagram En TikTok También tenéis El grupo de Telegram De Mundo Azul Con más de 135 miembros Conversaciones maravillosas Personas increíbles También os recuerdo Que están los vídeos Short de Mundo Azul Donde voy colgando Asiduamente Nuevos pequeños Cortos vídeos Casi todos los días Y también Os recuerdo Como no La membresía Del canal de YouTube De Mundo Azul Para todo aquel Que desea aportar Algo Si es que Quiere aportarlo Muchísimas gracias A todos Gracias por estar ahí Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!